...va a guardar hasta el lunes, dar un tiempo también para esperar alguna definición del gobierno. Si el lunes no hay ninguna medida por parte del gobierno, entonces sí, también va a estar resolviendo paro para la semana que viene. Pero van a guardar hasta el día lunes. Ahora sí, nos vamos con Virginia, puede ser, vamos. Aire desde Europa, con responsabilidad permanente. Aire para Virginia Preano, desde Italia. Bueno, antes de que hable Sergio Massa, habla Virginia Preano a toda la República Argentina. El gesto de Virginia diciendo, mirá, ¿dónde me pusiste? La primera dama. Bueno, Virginia, ¿qué es esa mezcla de antigüedad por un lado, ladrillos muy, muy, muy viejos, y una zona del otro lado, de la opuesta, como un colegio, como un galpón, o como un espacio allí en plena calle? ¿Dónde es esto? Buen día. A ver si tenemos audio. Vamos a ver, nos falta el audio, Virginia. A ver si está muteado. Ahí está, ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. Bueno, primero buenas tardes. Te decía que hoy no estoy en Milán, estoy en un lugar bastante, a 40 minutos más o menos de Milán, se llama Sant'Angelo Lodigiano, es un pueblito muy cerca de Milán, cerca de Pavia. Me agarraron de camino, así que dije, me fui en este lugar, que como verán, es el típico pueblito italiano, donde, bueno, no hay nadie, Luis, porque no hay nadie, están todos de vacaciones ya en Italia, con lo cual Milán está vacío, esto está vacío y hace muchísimo calor, porque se viene un nuevo fin de semana de picos de calor, por esta ola de calor del África que ya vino algunas veces, se fue y ahora vuelve a amenazar este fin de semana, se esperan temperaturas de más de 40, 41 grados en toda Italia, y como te decía, los italianos se fueron ya todos de vacaciones, este fue el primer fin de semana que escapan, empezó agosto, y se está por acercar el famoso ferragosto, para quien conoce Italia, que es cuando los italianos se toman las vacaciones. Pero agosto es más caluroso, porque el ferro agosto es el mes clásico, pero agosto es más caluroso que julio. En teoría sí, lo que pasa es que este fue un julio atípico, Luis, porque hay temperaturas entre 10 y 12 grados más altas que la media, entonces fue un julio atípico, yo les contaba a ustedes, ¿se acuerdan cuando estuve en el río Po, que estaba todo seco? Bueno, si bien llovió un poquito, sigue todavía muy seco, digamos, impinuyó la gravedad, pero se espera que después de agosto, o sea, septiembre, vuelva otro pico de sequía, porque están estos picos de calor, ahora se espera que el domingo llueva mucho, pero después se esperan otros picos de calor, pero bueno, en resumen, sí, agosto es el mes más caluroso, pero bueno, hay que ver qué pasa en este agosto con un julio de tanto calor, por lo pronto, como verás, acá no hay nadie. En Milán igualmente, la semana que viene te voy a mostrar Milán y vas a ver lo que es una Milán vacía, para quien alguna vez la conoció, no hay absolutamente nadie. Digo, porque acá, si pasaría esto, estarían robando todas las casas, ¿no se roba ahí? Sabés que igual sí, en Milán están robando muchísimo, muchísimo, hay hurto, por supuesto, es otro tipo de robo, pero las casas también roban, cuando la gente se va de vacaciones, no es que no pasa, por supuesto que no pasa a los niveles que nos vemos en Argentina, pero está pasando cada vez más, sobre todo después del COVID, digamos, ellos lo atribuyen a un pico después del COVID, hay sobre todo, como te digo, hurto, carteristas, robo, sobre todo también al, digamos, el Duomo, donde está lleno de turistas y en la zona de las terminales, donde también, a mí por ejemplo, me robaron más veces en Milán que en Argentina, con lo cual, en parte tiene que ver seguramente porque uno disminuye la guardia, pensando que no va a pasar, y pasa, exactamente. ¿Pero cómo, arrebatos en la calle, o se ingresaron a tu domicilio? No, a mí lo mismo fueron arrebatos, me robaron el monopatín... ¡Otro aplauso! ¡Dale, dale, dale, dale! Bueno, contanos lo más importante que tenemos en este instante en Europa, porque sabemos de la tensión que hay entre Rusia y Ucrania, de que se viene un invierno ahora, nada, en tres meses ustedes están con temperaturas totalmente distintas, pasa septiembre, octubre, noviembre, y cuando llegamos los primeros días... ¡Otro aplauso! ...en primeros días de diciembre, empezamos con el gas. ¿Cómo va a afectar esta situación? Mirá, Luis, la verdad que no se sabe mucho, porque Italia está viviendo tal problema político, que como ustedes saben, el primer ministro italiano... ¡Otro aplauso! ...todavía, digamos, no fue aceptada. Hay elecciones el 25 de septiembre en Italia, con lo cual hoy hay un gran problema político. Hoy están en campaña electoral, va a ser un verano de campaña electoral, con lo cual, digamos, la guerra sigue siendo un problema, pero pasó, en este caso, a un segundo plano, porque no se sabe qué va a pasar con el país. Tenemos un primer ministro que tenía mucho apoyo de la Unión Europea, que presentó su división, Mattarella, que es el primer presidente italiano, digamos, no se le aceptó, entonces ahora todo pasó a la decisión del Parlamento, con lo cual ahora hay elecciones en el 25 de septiembre, digamos, se adelantaron las elecciones italianas, con lo cual esa va a ser como la novedad más importante cuando reinicie el año, porque recordemos, Luis, que aquí en Europa, en septiembre, sería como nuestro marzo, ¿no? Es cuando empieza otra vez el año, ya sea electivo de clases, como también, digamos, político, económico y demás. Ahora es como que está todo, digamos, cerrado, hasta agosto se cierra y en septiembre reinicia todo. Y también, como novedad en Italia, que se habló mucho estos días, y seguramente la Argentina también, está vinculado con el Papa, vinculado con estos títulos que tantos escuchan, si efectivamente va a renunciar o no va a renunciar. Digamos, todo esto sucedió porque, como ustedes saben, él estuvo en Canadá, en un viaje de seis días, en el avión de regreso, el famoso avión papal, que van todos los periodistas del Vaticano. Él siempre da conferencias de prensa, en el avión, antes y al regreso. Y él ahí, frente a la pregunta de una periodista, que si no me equivoco, una periodista de México, sobre una eventual división o renuncia, él lo que dijo fue, no sería una catástrofe que un Papa renunciara, que no hay nada de malo en que yo diera un paso al costado si así lo tuviera que hacer. Y obviamente que eso prende siempre, ¿no? Las alertas de todo el mundo, sí, efectivamente está pensando en el tipo, no lo estoy pensando en el corto plazo, pero no quiere decir que mañana me despierte y lo quiera hacer. Él atribuye a esto a su cansancio, a su falta de energía, dijo que tengo que tener energía suficiente como para seguir dando esta energía que me queda a la iglesia. Y él habló sobre todo del cansancio físico por sus viajes. Ustedes saben que tiene un problema en la rodilla, que lo ha mostrado en este último año en silla de ruedas. Y él dijo, no puedo seguir viajando en estas condiciones. Este viaje lo hizo en gran parte en silla de ruedas y en algunos momentos con un bastón. Y él ya anunció que no se quiere operar porque le tiene miedo a la anestesia. Él dijo, yo no voy a soportar nuevamente otra anestesia como tuve, que te recordarán en julio del año pasado cuando me han operado en el colon en una ocasión de seis horas. Dijo, yo no quiero volver a pasar por una anestesia porque todavía tengo las consecuencias de estas seis horas de anestesia. Se sabe que él le tiene miedo a las operaciones. Entonces, él ya dijo, yo no me voy a operar, aunque los médicos quieren que me opere. Con lo cual, no sé si voy a poder seguir haciendo este tipo de viajes. Si bien volvió a remarcar su interés, su intención de viajar tanto a Ucrania, que es un viaje que él ya anunció, como también estaba anunciado un viaje a Congo y a Sudán, que son dos viajes que estaba previsto para julio y por el tema de su rodilla no lo hizo. A ver, Una pregunta, los problemas de rodillas en los hombres y en las mujeres también, pero los hombres son cotidianos a partir de una determinada edad. ¿Es problema de artrosis? ¿Es problema de una rótula? ¿Es problema de meniscos? ¿Es problema de un ligamento? ¿De dónde viene el problema? Porque si no se opera y se hace una prótesis, se termina el inconveniente. Pero se termina, yo te digo porque... Pero ya dijo que no lo va a hacer. Ya dijo que no lo va a hacer. Tiene 85 años. Bueno, y se sabe eso, que le tiene miedo... No es miedo a la muerte, algo dijo, no es miedo a la muerte, es miedo a sufrir. Es como al sufrimiento. Entonces, él dijo que las consecuencias todavía le padece las del año pasado y no quiere saber nada. Sobre todo lo remarcó por el tema de los viajes. Este dolor en su rodilla, porque bueno, tiene 85 años. El año que viene, recordemos que en marzo del año que viene, 2023, cumple 10 años de su identificado. Ya son 10 años que está, en el cual, si no me fallan los números, él hizo 37, 38 viajes, que son de un desgaste energético enorme. Pensá que en este último viaje a Canadá, que él lo llamó como el último test para su salud, él recorrió más de 20.000 kilómetros en seis días. Con una agenda, bueno, que no te deja un respiro, es una persona de 85 años y que además tiene un sobrepeso importante, es grandote, es alto, le cuesta a moverse. Con lo cual, por lo menos lo que se sabe es que no están confirmados sus próximos viajes. Después, todo esto de... ¿Esto confirma Virginia? Si se da en estas condiciones, el Papa nunca vendrá a la Argentina. Bueno, él ya lo dijo, Luis, a una entrevista que, si no me equivoco, hace una o dos semanas, que también le preguntaron qué pasaría en el caso de que él se retire, que él, digamos, haga un paso al costado, él dijo, no viviría en el Vaticano, viviría, digamos, en una iglesia apartado trabajando con los pobres y no volvería a Argentina. Por lo cual, no me iría a jubilar a Argentina. Por lo cual, si no va como siendo Papa y no va a ir una vez que deje de ser Papa, en el caso que suceda, bueno, se sabe que entonces no quedan miles alternativas, digamos, que Argentina no iría. Y como Papa, si está diciendo que no quiere seguir viajando, es mucho menos probable. Todos estos son potenciales y estas frases que él tira, estas cosas indirectas, porque lo que está diciendo es, con la renuncia de Benedicto, abrió una puerta para que esto suceda, digamos. Si lo hizo uno, ¿por qué no lo puede seguir haciendo otro? Entonces, lo que está marcando es, no hay ninguna catástrofe en que esto pase. Esas son las palabras suyas, no hay ninguna catástrofe en que un Papa dé un paso al costado. Bueno, para regalarte tenemos, ya va vía express, un abanico de aire de Santa Fe para este fin de semana, porque te vas a morir de calor. Más de 40 y pico. Me voy a morir de calor, pero para la envidia de ustedes me voy a ir al mar, a un lugar cerquita de Milán, muy chiquito, que se llama Marina de Carrara, que es de donde surge, donde sale el mármol de Carrara. Sí. Bueno, ahí mismo hay montaña donde está el mármol y hay un mar, que es en la Toscana, así que yo voy a estar ahí. Bueno, me están diciendo acá que el intendente de Carrara acaba de suspender el ingreso a toda persona que no sea de esa ciudad. Pero soy ciudadana italiana, así que puedo. Un beso grande, gracias Virginia, buen laburo. buen fin de semana. Hasta luego. 13.41, vendemos un poquitito, sigue cortado San Jerónimo. y